¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Saluden a mi YouTube hormilón y a Rey Chiquita. Si estás acá es porque te gustó tal vez la miniatura, te gustó tal vez el título, entonces pues nada, espero que disfrutes el contenido del video. Si te gusta más contenido de este estilo, entonces suscríbete, deja tu like y si piensas algo respecto a lo que acabas de ver, entonces déjame tus comentarios que con gusto los deere. Así que nada, nos vemos en la próxima entrega y que disfrutes el video. Gracias por ver. Despídense Rey Chiquita. Vale, vamos allá. Yo sé que muchos de ustedes tienen Pokémon legendarios de Pokémon GO que han pasado a Pokémon Home y tal vez los quieran tener en su saga principal, sea Púrpura, sea Diamante Brillante, Espada, lo que sea, pero no les deja. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos todos estos Pokémon de acá que son de GO, exceptuando este último. Este último es de saga principal, proveniente de un juego de la saga principal, intercambiado por acá, viene de Sinnoh, así que este me lo va a permitir colocar perfectamente en una caja de Púrpura. Sin embargo, quiero que vean con mucha atención el siguiente Pokémon que les voy a mostrar, que es este. Es otro Palkia, también es japonés, pero este es de Pokémon GO. Este lo conseguí en un intercambio acá, es de Pokémon GO, pero es japonés. Por el simple hecho de que un Pokémon es japonés, ya te lo permite pasar hacia la saga principal. Sea proveniente de Pokémon GO, sea proveniente de Pokémon Espada, Escudo, Púrpura, lo que sea, te lo va a dejar pasar, simplemente por ser japonés. Entonces, si tú buscas un legendario japonés y lo pasas a tu saga principal, después vas a poder pasar todos los demás legendarios de Pokémon GO hacia Home y de Home hacia el juego de saga principal que tú quieras utilizar. Entonces, pues nada, ya es hora de lo que les quería mostrar. Muchas gracias por ver. Si tienes alguna pregunta o algo, ahí están los comentarios. Gracias.